Noticias terribles, fue identificado uno de los cinco cadáveres localizados el jueves pasado en Cautlán 5. Corresponde a María Gabriela Alejo, 27 años de edad. Ella fue reportada como desaparecida desde el pasado 26 de octubre en la colonia Alberto de la Fuente. Su cadáver fue localizado en la colonia Lázaro Cárdenas. Se encontraba envuelto en una sábana, huellas de violencia. Muy cerca de ese punto se hallaron, recordemos, aquí se lo informamos, otros cuatro cadáveres. Vamos con mi compañera Roxy Zavala, está en el sepelio. En el sepelio de María Gabriela Alejo. Roxy, voy contigo, buenas tardes. Janet, gracias, muy buenas tardes. Te saludo nuevamente desde Santo Tomás, Chautla, en donde el día de hoy fue despedido el cuerpo de María Gabriela Alejo Arcos, la joven de 27 años de edad que fue hallada sin vida el pasado 28 de octubre en la Junta Auxiliar de Sanctorum, perteneciente al municipio de Cautlán 5. Gabriela fue vista por última vez el lunes 26 de este mes, alrededor del mediodía, que fue cuando salió de su casa pero nunca regresó. El miércoles fue hallado un cuerpo envuelto en una cobija y con signos de violencia en la colonia Lázaro Cárdenas de allá de Sanctorum, pero fue hasta este fin de semana que las autoridades confirmaron que se trataba efectivamente de Gabriela, quien perdió la vida al ser degollada. Esta chica vivía en el municipio de Cautlancingo, de hecho muy cerca de donde fue hallada sin vida. Vivía con su pareja y su pequeña hija de tan solo cuatro años de edad. Hoy la madre de Gabriela llora desconsoladamente por la muerte de su hija y pide a las autoridades justicia para esclarecer estos hechos y dar con el culpable de este terrible asesinato. Escuchemos. Que se haga justicia, que la muerte de mi hija se aclare, que quede todo, que esto sea transparente, porque yo no quiero ninguna injusticia, yo no estoy acusando a nadie. Yo quiero que todo, que las autoridades especialmente, hagan su trabajo y que el gobierno les pague por hacer su trabajo, no por dormir, señorita, esa es mi rabia, porque tengo mucho coraje. Ahí lo tienes, Janet, finalmente el día de hoy el cuerpo de Gabriela será sepultado en el panteón de Santo Tomás, Chautla, en donde sus familiares y amigos le darán el último adiós. Este es el reporte, regreso contigo. Gracias, Roxy, terrible noticia, terrible lo que le pasa a Gabriela y lo que le sigue pasando a las mujeres en Puebla. Vamos a seguir pendientes de este caso.